¡Vamos, campeones! ¡Bien! ¡Abuena, Ticho! ¡Baba! ¡Baba, Ticho! ¡Baba! Ahora te vamos a comprar... ... prends el batalla. ¡A la vez! ¡A la vez! Las guardas. ¡A la vez! ¡Saca de la mitra Reyes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chicho, tranquilo! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Ven directo! ¡Ven directo! ¡Vamos, Chicho! ¡Ven directo! Vamos, vamos. A ver. A ver. ¡Juega, dale! ¡Dale! ¡Juega, chuega, chuega! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Venga, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mueve, chiquito! ¡Taca, chabra! ¡Chichito! ¡Bien! ¡Viva! ¡Dale fuerte! ¡Tazo! ¡Los humos! ¡Eso! ¡Puño! ¡Vamos! 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 ¡No crees! ¡Cuñón, Chicho Topper! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Dale ya está! ¡Dale ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!